¿Qué es lo que hiciste hoy? Sí, sí, he jugado algunos partidos ahí de volante, de cinco, pero siempre un poquito más adelante de la defensa, no tanta libertad para adelante, sino más de marca, de sacrificio, de orden ahí en el medio, pero nada más que eso. Una última pregunta, ¿continuás? ¿Te quedás? Sí, como les dije ahí a los chicos, siempre hay ofertas ahora a fin de año, así que vamos a evaluar todas las posibilidades que hay y si me toca volver, con muchas ganas, porque la verdad que siempre me trataron muy bien acá en Platencia, así que agradecido todo el cuerpo técnico, los dirigentes, mis compañeros, siempre me trataron bárbaro, así que si me toca volver, con muchas ganas. Bueno, a todos los agradecidos somos nosotros, sí, bueno, muchas gracias. Sí, en serio, bueno, bueno.